El volcán Cumbre Vieja evoluciona con violentos picos explosivos y la erupción de bloques que son arrastrados por una enorme cantidad de lava. Los científicos vigilan las nuevas coladas de lava más fluida que pueden cambiar de dirección y que emergen tras el derrumbe de parte del cono del volcán. 16.000 toneladas de dióxido de azufre han sido lanzadas a la atmósfera. La sismicidad en la isla de La Palma aumenta a niveles profundos y no se descarta que la población pueda sentir más terremotos. Con unas 1.000 edificaciones destruidas y cerca de 6.000 evacuados, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un segundo paquete de ayudas de más de 206 millones de euros. La columna de ceniza, que empeora la calidad del aire en el sur y el oeste de la isla, alcanza 4.500 metros de altura. Hasta en Cuba se ha detectado la presencia de polvo del Sáhara y de cenizas de La Palma. Mientras, los tubos volcánicos cercanos a la costa ayudan a evacuar la lava del mar. La nueva plataforma lávica de 33 hectáreas ha ganado terreno al mar, sepultando una playa salvaje. Emite vapor de agua y ácido clorhídrico. Tras más de 15 días de erupción, por ahora nadie se plantea un final cercano. Imposible predecir el final de la furia volcánica en este paraíso turístico, que escribe estos días una página negra en su historia.